Se termina una etapa de este programa que se llama Integración Ciudadana, la cual hemos ido a tratar de documentar, identificar problemas y actualizar la documentación de los chicos menores de edad, que son entre los 5 y 8 años. Hoy tuvimos que ampliarlo un poquito más por el tema de los jardines. Pero bueno, la etapa escolar, digamos, con el advenimiento de las vacaciones, se termina hasta marzo. Bueno, este programa está dividido en diferentes etapas, con diferentes áreas. Nosotros aquí, ahora en las vacaciones, vamos a hacer junto a los centros vecinales, vamos a ingresar ya a la casa de estos chicos para ver qué tipo de problema tienen los mayores. Y bueno, ver ahí qué solución podemos llegar hasta la casa. ¿Qué problemas se detectaron? Bueno, problemas diversos. Bueno, desde el chico que no tiene documento, al que no lo tiene actualizado, bueno, problemas documentarios. Bueno, los chicos han ido identificando determinados problemas que se hacen muchas veces por la falta de información, que creo que es una de las cosas que más hemos logrado encontrar, es la falta de información. La gente cree que tiene multas, la gente cree que no puede hacer el trámite, la gente cree cosas que las conoce en la calle, por eso nosotros le pedimos que se acerque, que se informe aquí, que aquí nosotros vamos a tratar de darle la solución que tiene que darse. ¿Cuántos casos se atendieron o cuántos casos se solucionaron aproximadamente? Hasta aquí, faltan todavía la mitad de las escuelas, hasta aquí tenemos resuelto más de 200 chicos, entre otros problemas, 150 y pico de documentaciones, actualizaciones, pero todos los otros problemas que han ido superan los 200 chicos. Entre esas soluciones no hemos llegado a la casa, que es a donde queremos llegar en estas vacaciones. Gracias.